En el 2015, para eso organizamos una serie de actividades, presentaciones artísticas Las vamos a estar realizando por tres días, hoy iniciamos con los distritos 1, 2 y 3 Se están presentando los grupos más destacados en cada distrito Para el día de mañana tenemos otras presentaciones, poesía y oratoria Y el último día, el jueves 10, tenemos las representaciones teatrales igual de los diferentes centros de mano ¿Cuál es la importancia de estar generando este tipo de actividades? Es consolidar los conocimientos de historia de Nicaragua Y más que todo sobre la lucha heroica que se celebró en esta casa El año pasado tuvimos un promedio de 35 mil años Y este año esperamos superar esa cantidad Hasta la fecha ya llevamos más de 11 mil alumnos visitando la hacienda Y con esta actividad que se está realizando en la hacienda Creo que se va a superar lo que es la visita de la hacienda ¿Qué es lo que contempla la visita de la hacienda? Bueno, la hacienda son tres salas de exposición Lo que es el recorrido al museo Que es lo principal que todos los estudiantes vienen Conocer la historia de lo que sucedió aquí en la hacienda Entonces se les hace un recorrido con las tres salas de exposición Se les dice la historia, los sucesos que se dio aquí en la hacienda He aprendido muchas cosas Como Andrés Castro se defendió del filibustero Como a él se le acabó el carbón de la pistola Tuvo que combatir con una piedra y lo mató ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la historia? Porque es algo relevante que pase en nuestro país Nuestra nación ¡Suscríbete al canal!